FALTA POCO PARA QUE ME ESE PARTIDO 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 VAS A VOLVERLO VAMOS A REGISTRAR TODOS NO TE PIERDAS INGUN DETALLE TODA LA INFORMACIÓN DEL FÚTBOL ESTÁN LOLEG DEJÁ DE PONER PUBLICIDAD LA PUTA QUE TE PARIÓ DALE BOLUDO DALE HACÉTE EL CANCHERO LA CONCHA DE TU HERMANA FÓRRICO DE MILPUTA BIEN 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 DALE MAURO DÍA DALE BOLUDO QUE TENÉ ARTROSI BOLUDO LA PIERNA LA PUTA QUE ME PARIÓ 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 NO QUIEN HIZO SE PENAR PELOTUDO Y ROMÁN QUE SE MARÓ LA CAMINA NO ES FORRO QUE SORRO ROMÁN Y LA PUTA QUE ME PARIÓ LA PUTA QUE ME PARIÓ LA PUTA QUE ME PARIÓ NO LO PUEDO CREER LA PUTA QUE ME PARIÓ SOS UN PELOTUDO SOS UN HIJO DE PUTA ROMÁN PARAGUASI LA CONCHA DE TU MADRE PERO HAY QUE SER PENOTUDO CABELLAR ASÍ LA CONCHA DE TU MADRE NO ES FORMÁN ROMÁN DE TOMARSE LA CABEZA PARA CAMINARSE QUIEN VA DE A LOS PENALES MANZANENI QUIEN QUE NO FUE MARO ES UN TARADO MENTAL COMO HACES CABELLAR CON LA MANO ACÁ ROMÁN PARAGUASI LA CONCHA DE TU MADRE LA PUTA QUE TE PARIÓ LA PUTA QUE TE PARIÓ LA PUTA QUE ME PARIÓ ESTAS CONTENTO VALTERNELZO LA CONCHA DE TU MADRE AY DIOS MIO HAGAMOS 3 PASES SEGUIDITOS 3 PASES NO TE PIDO 28 PASES SEGUIDOS COMO BACCELONA TE PIDO 3 PUTA QUE TE PARIÓ DEJEMOS DE PERDER LA PELOTA EN LA MITAD DE LA CANCHA DEJA POR FAVOR TE LO PIDO Y YA VEN DALA BOLUDO DALA PENDEJO PELOTUDO DASE LA PEREIRA FARRO DE MIERDA DIOS MIO SIEMPRE TE FALCAN 5 PA'L PISO SIEMPRE TE FALCAN 5 PA'L PISO PE NETAMELA POR FAVOR TE LO PIDO TEMÍA UNA JUGADIUSTA UNA 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 CQUATA fiction DEJA PATEAR DEJA PATEAR DALA LA PUTA QUE TE PARIÓ HE Aprèsida главa ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡Ya bajaron al picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el cuano pirata! ¡Gana Bengrana! ¡Que me parió! ¡No! ¡Todo a cero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora! No por vieja de agradecer una jugada efectiva. Todavía vigente en estos tiempos. ¡Efao! ¡Efao la concha de tu hermana! ¡Efao pitana! ¡Efao la defensor! ¡La puta que te parió! ¡Lo tiene tomado a largo! ¡Pero la verdad! ¡No se da cuenta de que lo tiene tomado! ¡Es un agarrón imperceptible casi! ¡La baja perdónado! ¡Llega por el segundo par! ¡Vamos a verlo aquí! ¡Oh! ¡Qué desayuno! ¡Qué desayuno! ¡Qué desayuno! ¡Andarse en la cangura la concha de tu hermana! ¡Cordobés y la reputa madre que te recontra mi parió! ¡Y la reputa madre que te remin parió! ¡J.J. López, Aguilar! ¡Pasarene y las conchas de mi hermana! y mi viejo que me hice hinchado de River, y la puta que me parió, carajo ponga huevo, hijo de puta, ponga huevo, John River, la puta que te parió agarra la pelota, pendejo bien, Ferrari, bien, bien, con huevo, con huevo, nada pero la puta que te parió, pero la puta que te parió que? que barbaridad es, carajo, pobre River un hincha de River en que le pagan a Román, el primero, pero ahora ya no es uno, eh no, que locura, ay que boludo, Santiago no está ahí, Santiago no está ahí, no son hincha de River, boluda, la concha de tu madre, negro de mierda, la puta que te parió la puta que te parió, negro de mierda, sigo a Ferrari solo, no lo puedo creer no puedo creer, que mierda es esto, lo puedo romper, la concha de mi madre la concha de mi madre, la concha de mi madre, la puta que me parió, carajo la perdió, 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 la perdió se cansó de perder la pelota hace ocho meses que perdés la pelota a la concha de tu hermana dale boludo, agarrá la pelota no, no, Ferrari si se va la pelota anda a la concha de tu madre andate a Europa vos, la reputa que te parió andate, empezá a correr así como estás corriendo y te vas a Europa y te vas a la concha de tu hermana no, 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 no dame la mitad, dame la mitad no, dame la mitad adrame la mitad a ver Motti, yo lo veo pero las conchas de su madre no, como sale como sale la puta que te parió como sale bitana la puta que te parió Espero que haces sigo ya, ¿eh? ¿Qué cagón yo, J.J. López, la puta que te parió? Vos me metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. Te fuiste a Boca, la concha de tu madre, jodete, hijo de mil puta. Por irte a Boca, la puta que te parió. Te pusiste la camiseta de Boca, la puta que te parió. Anda a la concha de tu hermana, la puta que te recontraparió. ¿Y qué ponés en la publicidad, pelotudo?